A ver, Laura, por favor, cántanos una canción y te presto a mis músicos por un momentico. No se los presto a todo el mundo, pero muchachos, vamos a sacarla del estadio y ustedes disfruten con Laura Paella esta canción maravillosa. Para amarte no necesito una razón y es difícil de ver que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se sienten en dolor. Que todo el tiempo que pasé junto a ti Un dejo de giro sueño dentro de mí Y aprendí a quitarme el tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Tú perdí que aunque amarte más de tres kilos Oh, tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por la tinta que ella era en los gatos Despegaste del sol en tus zapatos Para escapar los dos por ante un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque yo no sé cómo vivir sin calor Y descubrí lo que significa la rosa Te enseñaste a decir mentiras, te adosabras Para poder verte adoras, no te guardas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perder tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Fuerte el aplauso para Laura Padilla Mi corazón, gracias Gracias